En vez de llevar, como se hacía antes, un kilo de molida, medio kilo de puchero, ahora te lleva a ponerle 50 pesos de puchero, 50 pesos de diferente tipo de pulpa, eso es lo que ha cambiado. Pero se está vendiendo demasiado parejo. ¿Y cuáles son los cortes más solicitados, más pedidos? Y durante la semana, pulpa, más que todo pulpa, molida, mucho molida, mucho puchero. Pero por ahí hay un poquito de costilla, pero más que todo pulpa. El domingo que generalmente uno piensa, bueno, es el día que por ahí las familias se pueden comer un asadito, o el viernes a la noche, sábado a la noche. Sí, eso es muy variable. Hay fin de semana que se vende muy bien, que no es principio de mes ni medio de mes, y hay fin de semana que no se vende casi nada. Y cuando hay algún evento, qué sé yo, un partido de fútbol, esas cosas, ¿se nota o no notan? Sí, se nota bastante. Poner un partido de fútbol, poner meses anteriores que no hago juego la selección, se nota un poquito. Un día el amigo, pero fin de semana es así. Hay fin de semana que se vende bastante bien. Durante la semana y día que un lunes, decís, bueno, vos porque es lunes, no se vende, pero hay lunes que se vende, hay lunes que no se vende. Hay un miércoles que así se vende mucho, que así los miércoles medio flojo, pero es muy variable. No depende ni de principio de mes, que antes se decís ponerle principio de mes, la gente tiene plata. Es variable eso. Y bueno, está un poco duro como normal, como está el país, digamos, está un poco tranquilo, pero bueno, se vende, se vende, la gente tiene que comer y se va vendiendo. En relación a hace tres meses atrás, ¿cómo está hoy? ¿Se vende menos, se vende igual o se vende un poquito más? Creo que se vende más o menos igual, lo único que nos jode un poco son los gastos fijos, que no aumentó mucho y bueno, eso es lo que nos va matando un poco. ¿Se hace un poco más de diferencia con los embutidos o no? En los embutidos siempre se les hizo algo de diferencia, creo que es la misma que se hacía siempre, digamos. ¿Y cuáles son los cortes que más salen? Hoy en día están saliendo mucho las pulpas y los cortes baratos, más que todo. Sí, y bueno, los fines de semana se está vendiendo hoy en día bien asado. Hace un mes atrás estaba más tranquilo, pero hoy se está vendiendo bien el asado. ¿Cuáles son los cortes que más salen? Bole lomo, cuadril, la nalga, bueno, la aguja también está saliendo mucho, más o menos. ¿Y hay algún día de la semana en el cual se venda más que el otro o no? Bueno, por ende el domingo siempre fue el día que más se vendió y el día más tranquilo es el martes, el que menos se vende. ¿Y cuando hay algún evento deportivo o festivo, qué sé yo, Argentina juega el fútbol, el día del amigo, se vende más o no? Bueno, cuando son eventos, qué sé yo, cuando Argentina juega algún partido importante, sí, cuando hay partidos importantes del equipo de Córdoba también, un River Boca, donde generalmente se junta la gente a compartir el partido, sí, sí, se vende un poco más.